¡Chau es tu dios! ¡Es y la E, gilipollas! Esto que estás a punto de ver es un videojuego. Literalmente. Ya que es un video, y un juego a la vez. Para que puedas avanzar a través de todas las etapas del juego, tienes que activar las anotaciones. Solo tienes que picarle aquí, y luego aquí. De esta manera podrás picarle a los botones que aparezcan en el video. En caso de que estés en un celular, iPad, o cualquier otra mamada, las anotaciones no funcionarán. Pero los links de los botones están abajo en la descripción del video. ¡Ay, estúpido hijo de tú! ¡Mira, un chupamón! ¡Ay, qué bonito! ¡A la madre, qué miedo! ¡Pinche bipolar! Ah, ¿qué dijiste? Creo que fue muy obvio. Dije... ¡Oh, qué bien! ¡Es hora de utilizar a mi verga-chú! ¡Artículo sexual del milenio! ¡Eyacula a verga-chú! ¡Vuerga, verga! ¡Sobres, chingatelo! ¡Vuerga-chú! ¡Vuerga, verga! ¡Gracias!